Buenas tardes hoy es lunes 27 de septiembre. Son las 4.38 de la tarde. Bueno hoy quiero saludar a mis abuelos tíos de antes. Alicia y Julio que son abuelos de Romina y Chelo. Bueno vamos a lo nuestro. Hoy la calle 8 está bien pero este muchacho va a tirar un basquetball. Y un amigo calvo era como novia como de Gay Petito no. Y en una entrevista la muchacha dice si tiene que ver con la novia de Gay Petito. Did. Gay Petito got arrested. I hope not. Bueno ellos saben si Gay Petito fue arrestada. No. Gay Petito no fue arrestada solo porque se pelearon? Ah bueno. Unos amigos están jugando como eso del coso de ol el pozo negro. Que buen tirada metió. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta a programa de un cantante. Nick Cannon también es cantante. Hablo en un programa. In a singer like that guy. Una presidenta dijo que pasará con el coronavirus. Today I discover that the coronavirus is going to be gone in 2022. Ok. Falta para que el coronavirus se acabe. En julio me iré a Argentina a visitar a la abuela también a mi papá y a Alicia y a Julio y a todos en Argentina. Y otra presidenta dijo esto. Today I discover that the coronavirus is going to be gone in 2022. Only you need to vaccine and then you wait until the 2022. Bueno. Y una pausa y regreso. Para terminar, Joe Biden se sacó la vacuna. Y Joe Biden dijo que se dio la vacuna. I take the vaccine. Those are the doctors of the vaccine who are going to get the vaccine. Because I discover that the coronavirus is going to be gone in 2022. I hope it's in March or in April. Bueno. Eso fue todo por hoy. Gracias a mis compas de programa, el editor del programa, a Bruno Pellegrino, a Brock R.B. El Cámara. A Alda El Espectador y a mi productor Erwin Pérez. Gracias por hoy. Buenas tardes. A Alda El Espectador y a mi productor Erwin Pérez. A Alda El Espectador y a mi productor Erwin Pérez. A Alda El Espectador y a mi productor Erwin Pérez. A Alda El Espectador y a mi productor Erwin Pérez. A Alda El Espectador y a mi productor Erwin Pérez. A Alda El Espectador y a mi productor Erwin Pérez. Gracias.